De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniendo el pecho Plurumera soy, silvestre de tu mar Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez que pago encuentre fortuna Mi voz se cinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie entre gato, tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Segunda Una herida soy Buscando el salario Maestro de pie pico y dando pichones blancos Que madurarán iluminando tu pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Tracho de afianza, pateguís inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mi mano No quiero de más Quiero lo que es mío Abajo tu campeón voy a torcerle el destino Levanta, tejado, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie entre gato, tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Camino hacia el sol para curar las heridas